Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Más Allá del Deporte. Siento que he empezado hoy con tres minutos de retraso, pero hoy el sistema o el teléfono no me funcionaba. No sé si es el internet de mi casa o qué era, pero perdonad que haya empezado con tres minutos de retraso. Espero que me escuchéis todo bien y que todo esté bien. Bien, bueno, hoy, martes más, estamos aquí en Más Allá del Deporte y hoy tengo el privilegio de estar con Asier de la Iglesia. Asier nació en el 83, guipuzcuano como yo, por eso me hace también mucha ilusión estar con él. Bueno, desde muy pequeño yo creo que empezó a jugar a baloncesto, o por lo menos un balón de baloncesto cayó en sus manos y vio que aquello era su pasión y a los 19 años ya era profesional de este deporte, ya estaba jugando como profesional. Él dice que aquellos años que jugó como profesional y toda aquella juventud son unos de los mejores años de su vida, donde aprendió un montón, donde pudo viajar a muchos sitios, donde conoció grandes personas. Bueno, ya nos lo va a contar porque le voy a pedir que nos cuente también de aquella época. Pero a los 29 años su vida da un vuelco bastante grande, que hablaremos también de eso, porque le diagnostican esclerosis. Y bueno, pues, pero él lo coge, ya lo veráis, súper positivamente y continúa, continúa jugando a baloncesto. Es verdad, no pudo o no siguió jugando en la liga profesional, pero él dijo que él nunca iba a dejar el baloncesto. Creo que es una parte muy importante de su vida, nos lo contará él. Y creo que es una persona por la que quería hablar con él, porque es un gran deportista, una persona que, bueno, que sabe enfrentar la vida muy positivamente. De hecho, su frase es, la voy a leer, que la tengo aquí, no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, ¿no? Yo creo que así eres un tío en el que sabe dejar el paraguas y salir allí a la lluvia, a mojarse y enfrentarse a la vida positivamente. Vamos a hablar con él y él nos va a contestar, nos va, bueno, seguramente que nos va a contestar a muchas preguntas que yo voy a hacer, pero yo estoy segura que todos vamos a terminar con una gran energía. A ver, a ver, vale. Buenas, ya estamos, ya estamos. ¿Eh? Me ha costado, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, 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 aquí esperándote. Estaba y digo, no entra, no entra. Y encima, soy muy nervioso. Yo ya desde menos 5 estaba mirando todo el reloj, las 7 no estaba, digo, uy, uy, que no entra. Me pongo muy nervioso. ¿Ves? ¿Qué impaciente? ¿Qué culo inquieto? O sea, qué nervioso a todos los que estáis ahí que como a 35, a las 6 y 35 me ha mandado un mensaje, a menos 5 estaré. Y estoy segura que estaba ya a menos 5 todo chincho y al final me funcionaba la wifi y estaba todo nerviosa. ¿Qué? ¿Has podido parar, Asier? Porque cada día que te llamo, o sea, estás en un sitio diferente, vas corriendo por aquí, para allá, o sea, tranquilo, ¿no? Sí, sobre todo salvando, tapando agujeros, los que puedo estoy tapando porque al final tengo un berenjenal que me meto yo, que al final no me puedo quejar porque no son problemas que me mete la gente o tal. Yo me quiero meter en todo y al final si te metes en muchas cosas, pues hay problemas o hay cosas que solucionan. Entonces, bueno, pues llevo un tiempo, la verdad, que muy liado, pero bueno, no tenemos mucho más que hacer con el COVID, así que me toca eso. Bueno, bueno, ya nos vas a contar de eso. A ver, Asierkao, yo cuando empiezo a leer cosas tuyas ahora, pues yo creo que en prensa aparecen muchas cosas después de los 29 años, ¿no? O sea, cuando te detectan esclerosis y todo esto. Pero yo prefiero, o sea, cuéntame un poco antes, ¿cómo eras ir de chiqui? ¿Naces en tu marrana? ¿Cómo te metes en el baloncesto? Todo esto. Luego ya pasaremos el otro. Yo siempre he sido un niño inquieto, como soy ahora. No creo que fuese, soy más ahora que antes o menos, soy igual que antes. Y siempre me gusta el deporte hecho todo. Pelota a mano, balón a mano, fútbol, metía todo. Hasta los 16, que a los 16 jugaba fútbol, pero hice un torneo con unos amigos míos de básquet, el equipo de básquet, claro, un tío grande, en Sumárraga, pues venga, juega básquet. Y me metí a básquet porque la verdad que me gustan todos los deportes. Y, pues bueno, empecé y ya en un año ya estaba la selección de Euskadi, no sé qué, y ya, pues eso, con 19 me fui a jugar mi primer año profesional a Zamora, luego estuve en Donosti, luego en Castellón, en Santander. Bueno, que me movía. Hay gente que cuando va a un sitio por un trabajo quiere fichar muchos años para tener una estabilidad económica, una estabilidad tal. Y a mí me gustaba cada año ir a un sitio porque la verdad que cada año jugabas con 10 tíos diferentes, conocías sitios diferentes. Al final, de vivir en Sumárraga, vivir en Zamora es un cambio radical, vivir en Murcia es otro cambio radical. Estando, pues al final, pues de cada sitio sacas unas cosas. Encima en el básquet, que es multicultural, que tienes jugadores americanos, lituanos, que tal, pues al final. A mí el deporte ha sido, y es mi vida, mi pasión, todo. Yo siempre he dicho que, aunque no me paguen por jugar a baloncesto, yo sigo jugando y pago porque me gusta. No es algo que lo hacía porque me pagaban. Hay gente que sí, cuando llega un deporte a la élite, al final, si no le pagan, no jugaría, no juega. O sea, yo al final es una cosa que a día de hoy, aunque no me paguen, me cojo el balón y me voy a ir a echar unos tiros a una cancha aquí al aire libre y veo solo chavales de 13 años y el tío de 30 años, el viejo este, jugando a baloncesto. Que todavía tengo las mismas ganas que cuando tenía 13 años. Entonces, eso es lo que me mantiene la pasión por hacer muchas cosas, que es la energía que tengo dentro. Y luego, o sea, empiezas, te haces profesional a los 19, viajas un montón, estas cosas y, bueno, en un momento dado en tu vida, pues creo que a los 29 tacos, ¿no? A los 29 tacos te dan, bueno, un golpetazo, un jarro de agua. Yo creo que más bien, para ti fría, pero tibia también, porque cómo has enfrentado la vida, pues es esto, ¿no? A ver, yo, a ver, fue tibia porque yo cuando me detetaron es que es múltiple llevaba un mes sin sentir el 90% de la piel de mi cuerpo y cuando me dicen, yo ya sabía que tenía algo, porque no sentía nicador, frío, agarraba un balón y no sabía lo que era. Entonces, yo ya sabía que me estaba pasando algo que no era un catarro, unas anginas o algo que me había pasado durante mi vida. Entonces, claro, cuando voy a neurología, me hace una resonancia magnética, cuando me dicen, te vamos a decir lo que tienes, súbete al hospital, yo sabía que me iban a decir algo que tenía, que no era algo muy normal. Entonces, claro, me detectan es que es múltiple la gente y es verdad que es normal cuando detectas una enfermedad así, neurológica, que no tiene cura. Toma este medicamento y a ver si te va bien y no te evoluciona muy rápido. Ahora estás y lo que tienes ya no lo vas a recuperar. Entonces, la gente busca información o piensa lo que es es que es múltiple lo que te dicen y dices, me voy a quedar en silla de ruedas, me voy a quedar ciego, no voy a poder tener hijos, no voy a poder hacer deporte y te vienes abajo, que es lo normal. Si crees que eso todo te va a pasar, yo también me hubiese venido abajo. Pero es que yo, sin pensarlo, salí del hospital diciendo, no siento la piel de mi cuerpo, llevo un mes así, este mes estoy siendo feliz. Sí, pues salí del hospital diciendo, y lo que venga, pues el día que me venga, tendré que asumir si lo llevo bien. Pero adelantarme a lo que me iba a pasar, por suerte o por cómo soy, salí del hospital con mi AIT y salí del hospital hablando de, no sé de qué, pero salimos del hospital sonriéndonos. Entonces, que fue, en el momento no sabía y todas las entrevistas que me hicieron posterior era, todavía no lo tienes asumido, ya te vendrá. Y yo decía, que queréis digo que he llorado, pero es que la verdad que lo he sabido, pero bueno, todavía seguramente es porque no tal. Y yo no sabía responder porque era al principio. Y yo decía, pues igual sí es verdad, pero es que si estoy bien, estoy bien. Y entonces las cosas que me han ido pasando posterior, pues lo que me ha ido pasando, he tenido que ir asumiéndolo y a día de hoy estoy bien. Pero de lo que te digo, que dentro de un mes igual me pasa algo y digo, necesito ayuda, pero a día de hoy, pues lo que me ha ido pasando he sabido asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible. Porque hay una de las cosas es que a veces la esclerosis es una enfermedad que sí, se escucha, pero es como, no sabemos, o sea, a mí me dicen esclerosis y ¿sabes lo que piensas? Como seguramente mucha gente, que es algo de los huesos, y no, es neurológico. Sí, sí, sí. Y tú lo cuentas muy bien cómo es la historia. O sea, cuéntalo porque me parece... Vale. A ver, lo que creo que lo he contado un millón de veces y creo que lo cuento sencillo para que todo el mundo lo entienda. Al final, pues dentro de nuestro cuerpo humano tenemos unos glóbulos blancos que son nuestras defensas, que cuando tenemos unas anginas, una gripe o cualquier cosa, pues esos glóbulos blancos son los que intentan curarnos. Pues en vez de atacar a algo malo que es una enfermedad nuestra, los glóbulos blancos esos, que son nuestras defensas, nos ataca el cerebro y nos inflama el cableado que va del cerebro, por ejemplo, a mover la pierna derecha. Si te hincha eso y se te rompen trocitos del cable, pues cuando quiero mover la pierna derecha, la señal eléctrica al músculo va más tarde, entonces arrastro la pierna. Si me lo rompe el cable entero, yo pienso mover la pierna derecha, pero si no llega la señal eléctrica al gemelo, al cuadrice o lo que sea, pues no se mueve. Entonces, son lesiones cerebrales. Por eso cuando la gente cogea dicen, pobrecito, ¿tienes mal la rodilla? No, no, yo no tengo mal la rodilla. Lo que tengo es que mi cerebro no funciona. Por ejemplo, yo lo que perdí fue la visión del ojo derecho, no siento el 90% de la piel de mi cuerpo, pues todas esas cosas que se me han ido pasando no son que el ojo derecho lo tengo mal, no soy miope y ni unas gafas me va a recuperar, sino que es mi cerebro el cable que va a este ojo, pues está mal. Entonces, claro, son cosas que a día de hoy las cosas neurológicas, a día de hoy, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, todas las enfermedades neurológicas, nada tiene cura. A día de hoy no hay nadie todavía que se meta en el cerebro o tal, son medicamentos para intentar parar la enfermedad y por suerte la verdad que la evolución de la enfermedad es increíble porque hace como 25 años había un medicamento, a día de hoy hay 15 afectados, entonces, a mucha gente le encajan y es una enfermedad que antes a todo el mundo la evolución era muy complicada y a día de hoy, pues bueno, yo los primeros 6 años estuve una evolución rápida de la enfermedad pero yo llevo 3 años y medio que estoy igual que hace los últimos 3 años y medio no me ha pasado nada, entonces, la verdad que si te encuentras el medicamento adecuado pues puedes tener una vida buena. Ya, bueno, esto luego hablaremos, ¿no? porque tú donas un montón de cosas y hablaremos de los proyectos que tienes pero la importancia de la investigación en todo, ¿no? yo últimamente hablo con mucha gente no solamente pues con diferentes cuestiones de cáncer, de otro tipo de enfermedades así y la importancia de lo importante que es destinar a todas estas enfermedades dinero y que qué pocos, o sea, yo leí algunos números que tú estabas presentando y decías, pero, hostia, o sea, dices, qué poco dinero a muchas enfermedades como estas. A ver, sí, está claro que cuando vamos al médico y todas las enfermedades las que tienen cura a día de hoy es porque se ha investigado, está claro que se ha investigado, entonces, todas las enfermedades se han investigado, claro que una enfermedad como es que es un múltiple aunque parezca que no, privadamente es la enfermedad en el mundo que más se investiga, aunque la gente no lo sepa, se investiga más que el cáncer, ¿por qué? porque es una enfermedad que te detectan entre los 20 y los 30 años hasta que te mueres, te tienen que medicar, entonces a las farmacéuticas les sale muy rentable investigar es que es un múltiple porque es la enfermedad que me voy a medicar hasta que me muera, entonces no es como otras que sin faltar, otras te curas o te mueres o te curas en un tiempo y ya está, entonces no se investiga tanto, entonces las que son múltiple, me parece que sí, públicamente en España pues hace en el 2008 eran 4 millones y medio de euros para 50.000 personas, pues bueno, es dinero en España pero en los últimos años se ha ido bajando y se ha ido bajando y en el último año 400.000 euros para 55.000 personas en España, estás hablando de 7 euros al año de investigación por cada paciente y mi medicamento son 1.000 euros al mes, en medicamento, en mí, te estás gastando 12.000 euros al año pero en investigar te estás gastando 6 euros, entonces, y si públicamente al final si se investiga los medicamentos son mucho más baratos, entonces, que nosotros cuando vamos al médico, cualquier persona vamos al médico a qué, no a que te digan el nombre de la enfermedad, vas a que te digan el nombre de la enfermedad y te vas para casa, no, que te digan tengo esta pastilla para curarte, tengo esta operación y a día de hoy hay con enfermedades que vas al médico y te dicen una palmadita a la espalda y te dicen bueno, espero que te vaya bien, pues eso, se necesita la investigación pública para que los fármacos sean más baratos y luego que la sanidad funcione mucho mejor porque medicamentos en los que es un múltiple van a existir por lo que digo porque es una enfermedad que está muy investigada porque sale muy rentable las farmacéuticas y yo me llevo bien con las farmacéuticas pero ellos es una empresa privada que quieren investigar como ahora con el COVID y luego cobrar mucho dinero que eso está en su justa medida. Sí, sí. Oye, así es, tú eres un tío que vale, te pasa esto, ¿qué pasa en ese momento de profesional? Al principio hay una de las cosas que me llama mucho la atención, tú desde el primer momento dijisteis tengo esto y esto te afectó a tu vida profesional, te afectó a tu vida profesional porque sí que terminaste aquel año pero luego no hubo más contratos y luego eres un tío en el que dices ¿qué le dirías? O sea, dices, cuando una persona tiene esta enfermedad dices me cuesta mucho o te cuesta mucho decirles dilo o no dilo, ¿no? A ver, con el que es un múltiple hay un problema que la gente no quiere decirlo ni en su entorno, hay muchos casos que no lo dicen en su entorno por cómo te van a tratar porque nadie nadie quiere dar pena, nadie quiere dar pena, hay muy poca gente que siempre dice es que quieren dar pena la gente con enfermedad, no, hay muy poca gente y la mayoría de la gente no lo dice por cómo te van a tratar, entonces hay mucha gente que no lo dice pero eso sí lo veo mal no contarlo hasta que, pero bueno, siempre hay un cierto tiempo que hay gente que necesita un tiempo para asumirlo, primero él, aceptarlo y luego contarlo, no lo puedes contar antes de tú no aceptarlo, entonces un tiempo de asimilarlo, lo que tienes, conocer lo que es tu enfermedad y luego contarlo, pero hay muchos casos que la gente no lo cuenta ni en los familiares, no se lo dice ni a sus hijos o a su marido, en muchos casos me llaman así, es que solo sabe es que solo sabe mi madre y tu marido y tus hijos y tu hermana, no, no lo sabe nadie y yo siempre, hombre, yo mi experiencia personal es que contarlo creo que viene muy bien, al final lo sueltas, no tienes que esconder que vas al médico, no tienes que esconder me tengo que pinchar ahora y me voy al baño a pincharme a esconder los medicamentos, creo que eso sí, en el tema laboral mi experiencia personal ya no es solo conmigo, con mucha gente es que lo debes de decir si conoces a tus jefes, conoces a tu entorno, con otras situaciones que han pasado en el entorno laboral cómo ha sabido actuar tu jefe para decirlo porque decirlo te limita mucho porque la gente cree que sabe lo que es la enfermedad, cree que vas a pillarte bajas todos los días, cree que te vas a estar quejando todos los días y en muchos casos pues no te renovan el contrato o te complican la vida para dejarlo. Yo en mi caso, en principio lo podías entender porque yo al principio me tuve que adecuar la forma de jugar porque no podía jugar como era antes pero terminé la temporada jugando muy bien. Llegó al final de temporada y mi representante me decía pues que nadie quería fichar. ¿Cómo vamos a fichar a un tío que dice en Radiomarca que ve doble el balón, que duerme dos horas al día si vas a estar todo día cansado cómo va a poder jugar baloncés? Entonces, en parte podías llegar a entender pero yo creo que cuando tú contratas a una persona le contratas por cómo está en ese momento porque gente que está sana lo contratas no sabe si dentro de los días se va a romper la rodilla. Entonces, en mi caso la gente me ponía sabiendo lo que me iba a pasar cuando no lo sabe nadie porque en ninguna enfermedad sabes la evolución pero es que son múltiples de las mil caras porque ahora mismo estoy hablando con vosotros y igual dentro de un minuto no puedo volver a hablar o no veo. Entonces, tenemos una, en teoría, una espada en la pared, en la espalda por si nos va a pedir pero que todos tenemos esa circunstancia que nos pueden ir pasando cosas. Pero a mí también puede pasar otra cosa. Que sí, nosotros tenemos en teoría más porcentaje pero que la gente te tiene que contratar ¿cómo tienes el currículum para el puesto de trabajo? Hoy lo tienes, sí. ¿Cómo estás hoy? ¿Puedes rendir aquí? Sí. Pues contrata, luego ya veremos si no te rinde pues ya lo despedirás y la gente pone pues y a mí con el baloncesto pues bueno, durante cinco años fui un, no sé, un enfermo que la gente me dice no, el enfermo de escasos es múltiple, me llaman y yo siempre digo que yo no estoy enfermo, yo tengo una enfermedad pero enfermo no estoy. Pero bueno, la gente es normal, no lo hacen a malace, tampoco lo tomo como me lo dicen a malas. Pero eres un tío de, o sea, a ver, que te has adaptado a esto, te adaptaste porque tú enseguida, yo leía de ti, o sea, pues si no puedo tirar de aquí, tiro de aquí el balón, tiro esto, o sea, tienes una capacidad de adaptación súper grande y mucha de nosotros, o sea, sobre todo, mira, lo que estamos viviendo, hay gente que se tiene que adaptar en este momento que estamos viviendo, ¿cómo? ¿Qué tiene que tener para adaptarse? A ver, yo está claro que yo cuando terminé mi primer partido, cuando dejé de sentir las manos, terminé el primer partido, jugábamos contra Bilbao Vázquez en la semifinal de la Oscar Copa y me acuerdo que hice el peor partido de mi vida, 2 de 17 tiros, tuve una sensación que llegué al vestuario y tuve como 30 segundos de decir, me han dicho que, iba a decir una palabra, me han dicho que no voy a volver a sentir las manos, yo no puedo jugar baloncesto, es así, porque esto es un infierno, cojo el balón y no sé cómo lo tengo agarrado, no siento, y digo, a los pies no sentía, no sabía cómo tenía apoyados, y decía, esto es una mierda, pero fueron 30 segundos y al rato dije, esto me gusta, tío, pues si tengo que jugar a nivel regional contra gente de 50 años por pasarlo bien, pues voy a jugar así, entonces salí de allí diciendo, yo voy a jugar baloncesto, no sé a qué nivel, pero quiero seguir cuando baloncesto, porque me gusta, pues dormía con el balón todos los días, pues como tengo algo de sensibilidad, pues dormía a abrazar el balón para sentir un poquito más de balón, pues bueno, tuve que aclimatarme y si es verdad que como jugador de baloncesto nunca me he considerado físicamente un súper dotado, pero sí me he considerado una persona inteligente, sabía sacar cosas en los partidos que otros no se fijaban, entonces en este caso pues me vino muy bien el, hay verdad que ahora yo lo veo, posterior, años después, que han pasado ya nueve o diez años y digo, ¿y yo cómo seguí jugando a baloncesto, tío? Si es una mierda esto, si encima luego cuando ya no me quiso fichar ningún equipo, seguí jugando en autonómica, en Oñati, porque quería seguir jugando, jugando en liga que en el que me sentía, que jugaba a baloncesto, que no me sentía a mi nivel, no me sentía a gusto, pero yo sé lo que amo y yo siempre he dicho que yo tengo las mismas ganas de jugar a baloncesto con 38 cuando tenía 13, tengo las mismas ganas, ni más ni menos, las mismas y eso es lo que me mantiene, las ganas de seguir jugando, que quiero seguir jugando a día de hoy porque, tío, me gusta, tío, lo paso bien, es una cosa que días que tenía mal o que tenía mucha fatiga o que me dolía el ojo o no sé qué, cojo un balón de baloncesto empiezo a botarlo y me da algo que no me da otra cosa, entonces no puedo dejar eso, el día que no me lo dé, me iré al sofá a ver la televisión Netflix y estaré a gusto, pero a día de hoy no me da Netflix ni HBO ni todas estas cosas lo que me da el básquet. O sea, hay algo... Hablo mucho, si me tienes que cortar, me cortas. No, jolín, yo estoy aquí para escucharte como todo el mundo que está. Vale, 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 vale. Ha habido, o sea, eres el mismo así, o sea, obviamente que tienes, sabemos que no físicamente, pero ¿tú eres el mismo? Sí, 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 es una pregunta que me hace mucho y yo me veo la misma persona y la gente cercana a mí me dice que soy lo mismo, eso sí, he tenido que cambiar muchas cosas, mi vida ha cambiado al 100%, las cosas que hago a diario son totalmente diferentes, pero la forma de llevar las situaciones de mi vida son buenas. También hay que decirlo que la vida también te va preparando a situaciones, yo creo que la vida que he tenido anterior a tener la enfermedad, el tema de deporte, el de esforzarte, el trabajar en equipo, el yo me rompí, me he roto tres veces la nariz, me he roto el peroné, con dos años y medio me pillé un coche, con 18 años tuve un accidente de tren, es decir, que me han pasado cosas o situaciones que cuando he visto cosas que me han ido pasando con la enfermedad he dicho, joder, si he pasado cosas peores, o el COVID, cuando tenía el COVID y me dijeron 60 días en la habitación, pues tuve que estar 60 días en la habitación y he dicho, joder, ya está en el hospital, tres meses con la pierna rota, tengo que decir, que también, también los que tenemos una vida así, pues al final cuando el COVID o por ejemplo esta situación que hemos pasado, creo que lo hemos sabido llevar mejor que gente que bueno, que tiene una vida un poquito sin menos altibajos o menos, no problemas, porque yo si me digo que yo no tengo más problemas que una persona sin ninguna enfermedad, sino mis problemas son diferentes, absolutamente diferentes de los demás, pero no considero que sean más ni menos que el de otra persona, si no son diferentes y ya está y me toca asumir mis problemas, las cosas que me pasan a mí, pero no tengo una vida para quejarme y decir a ti, ay, mi madre de vida, me pasa esto, sino que tengo lo que asumir, lo que me toca y ya está. Ya, tú te das cuenta que cualquiera que te está escuchando dice, o sea, claro, yo también, yo me considero una persona bastante positiva, pero te escucho a ti y cualquiera que te está escuchando dice, hostia, qué tío, mancha, o sea, bueno, pensarán, este tío está loco también, pero bueno, que no sé, no sé, pero digo, pero prefiero estar loco así, sí, sí, a ver, siempre lo digo que al final soy muy positivo, pero también veo las cosas malas, por ejemplo, con la situación ahora de la cerveza y todo lo que me ha pasado, también he estado días de, tuve cinco minutos de decirlo, una mañana entera, de decir, esto es una mierda, me han fastidiado, lo tiro por la ventana y tengo ganas de tirar, yo tengo a ratos, si dura 24 horas, yo puedo estar 23 sonriendo, pero tengo una hora al día en cagarme en todo, lo digo, porque tengo fatiga, porque me pasan cosas de la enfermedad, me pasan cosas fuera de la enfermedad que no me gustan y también me quejo, sino, pero no dejo que me controle esa situación, sino también asumo que tengo que tener momentos malos, porque aquí nadie es una pared y tenemos sentimientos y no, y que hay que tener sentimientos, porque si tú no tienes sentimientos de rabia, de frustración, de cabreo, de tristeza, cuando alguien te habla de esos sentimientos no empatizas con ellos, porque tú no los sientes, entonces es bueno sentir esos sentimientos para luego empatizar, porque la peor situación de ahora en el mundo es que nadie empatiza con los problemas de los demás, con las situaciones de los demás, siempre somos los que peor vida tenemos, los que más mala suerte tenemos, lo que a mí me duele la cabeza y a mí también me duele, a mí me duele más que a ti, yo tengo más fiebre que tú, yo tengo más... No, tío, cada uno somos... Hay que saber empatizar con la gente y yo creo que sentir todos los sentimientos son buenos, lo malo es que un sentimiento de tristeza te dure pues siete meses seguidos, pues bueno, pues tenemos que buscar ayuda y que nos ayude gente, joder. Oye, eso de buscar ayuda, ¿no? A ver, yo sé que tú, o sea, claro, a una persona que le detectan una enfermedad como la tuya o cualquier otro tipo de enfermedad, sí, sí, cualquiera, lo primero que te mandan es al psicólogo o al psiquiatra o a que te echen una mano. ¿A ti cuando fuiste es que te dijo el psiquiatra vete a la vasco, vete para casa? Yo fui al, fui a la asociación de, pues yo salí del hospital y no busques que es un múltiple que me puede pasar, ni nada, si nos fui a la casa. menos, menos, porque cada vez nos detectan una enfermedad, pero a ver, nos entramos en el dichoso Google para ver, y lo que pone, pues realmente lo verdadero no te cuentan. Yo creo que antiguamente pasaba más eso, porque había muchos foros de conversación de gente, ahora si tú buscas información de una enfermedad, hay páginas oficiales en los que te explican lo que es la enfermedad, pero bueno, yo tenía eso en mente que no había que mirar y ya me aguanté y puse asociación de, es que es un múltiple y yipuzcoa. Entonces llamé por teléfono y me dijeron, lo normal es venir aquí, cita con la psicóloga y la psicóloga te dice, oye, pues mira, si necesitas estos tratamientos, vamos a ayudarte y tal. Fui a la psicóloga y fue una conversación parecida a la que estamos teniendo aquí y me dijo, ya no vengas, yo dije, yo voy a salir de aquí motivado y voy a conseguir dinero para reclarar para vosotros, pero si necesito, porque yo no tengo problema si necesito psiquiatra o necesito ayuda, porque cuando tengo un problema, me hice un esguince, yo voy al traumatólogo o voy al fisio, porque tengo problemas cuando no duermo bien, no descanso, estoy nervioso, me noto que contesto a la gente peor de lo que debería de contestar, yo tengo un problema, si yo veo que estoy cambiando con la gente, pues tengo que pedir ayuda, es verdad que los psicólogos, todas estas situaciones son muy caras y hay gente que no va por caro, por dinero económico, pero hay muchos casos que no es por dinero, sino por vergüenza, porque decir que voy al psiquiatra, al psicólogo, me te quiero tirar del cuarto, al final yo cuando necesite ayuda lo voy a pedir, porque no tengo un problema y no voy a pedir consejo al peluquero, ayer estuve con una peluquera y me dijo, pero si nosotros somos, y ya lo sé, peluqueros, camareros, todos estos son los psicólogos del siglo XXI. Sí, es verdad, es que ¿sabes lo que nos pasa? Que hay una carencia de que nos escuchen mucho, mucho, y ahora mismo, el otro día mío, yo ayer tenía una reunión con esto, bueno, yo estoy muy vinculada con el tema de la depresión y así, y ahora mismo los jóvenes, o sea, todos nos hemos entrado, es verdad, esto del COVID, a los mayores les ha quitado un montón de, yo veo a mis padres mucha vida, y claro, pues la vida es corta para ellos, pero tampoco nos estamos dando cuenta que a la juventud y a los jóvenes les está quitando vida, o sea, y vida muy importante, y el momento que están viviendo ellos, pues, o sea, hay un, bueno, los suicidios en la juventud se han, bueno, se han puesto por las nubes, y eso, no sabía, no sabía, están teniendo muchísimos problemas, y lo que, hablaba con una profesora, y ella nota, o sea, lo único que muchas veces necesitan mis alumnos es que les escuche, que les escuche, o sea, y estamos pasando en este momento un momento difícil en ese aspecto, me gusta mucho hablar a mí de la actitud, tu actitud positiva, o sea, tu actitud ha ayudado mucho, yo creo, que a la gente que tienes a tu alrededor, como tu pareja seguramente, tu familia, y todas estas cosas, ¿no? Porque al final, uno tiene una enfermedad, o le pasa algo en la vida, pero yo veo, o sea, mi familia cuando yo tuve la depresión, y estuve, ingresaba mucho tiempo, y eso, ellos, claro, esto todo, y cómo tú les expresas, cómo eres, les estás ayudando, obviamente, un montón, ¿no? Hombre, yo siempre he dicho que cuando tienes un problema y tienes una amistad, o tienes un amigo que le deja a su pareja a la dejan del trabajo, tiene un problema, y le ves que deja de salir contigo, le ves que actúa diferente, te preocupas porque ha tenido ese problema, y dices, le está afectando, si tú le pasa una situación que te deja tu pareja, o tal, y te hacen hacer vida normal, creo que te preocupas menos, entonces, la situación es que mi entorno familiar, y de amistades, me han visto que, bueno, que desde el principio he seguido haciendo vida normal, he seguido con la misma actitud, que no me han visto triste, entonces, creo que de una forma u otra, lo tendrían que decir más ellos, y siempre lo dicen, cuando voy a conferencias, siempre me gusta que vaya a algún familiar para decir, lo pueden decir ellos, que sigo siendo el mismo, entonces, creo que eso sí les ha ayudado a saber llevar la enfermedad, porque si me viesen triste, debajo de la cama, zumbado, sin dejar, dejando del baloncesto, seguramente, pues ellos se hubiesen preocupado, a mí lo que más me ha gustado de estas situaciones es, que yo cuando empecé con la enfermedad, pues, tú buscabas, es que soy múltiple en Google, gente con es que soy múltiple, y eran cosas negativas, en muchos casos, no había gente que, que había seguido haciendo con su vida normal, porque la gente que tiene, que le va bien la enfermedad, no lo cuenta, hasta que es visible, entonces, la gente que sale en los medios, así, era gente que ya, pues la evolución de la enfermedad era muy grande, entonces, lo que ha ayudado es, cuando salió, cuando jugué en ACB, y salió en todos los medios de comunicación, fue a la gente que, durante ese tiempo, le detectaban es que es un múltiple, que buscara, es que es un múltiple en Google, cómo iba, pues viese noticias de mí, de gente que llevaba, pues eso, yo no había seis años jugando broncesto, no me quería fichar nadie, jugué en ACB, todo eso, pues mucha gente me decía, joder, es que me han detectado hace tres meses es que es un múltiple, y me ha venido bien ver a un tío, una persona que lleva ocho años con la enfermedad, sigue haciendo vida normal, trabajando, entonces, creo que ayuda, pues la parte positiva de lo que he hecho es ayudar a la gente recién detectada, porque tú cuando ya llevas muchos años con la enfermedad, aunque mucha gente me dice, eres muy referente, así le digo, pero si llevas 30 años con la enfermedad, ¿cómo voy a ser tu referente? Yo, pero a los recién detectados, entiendo que gusta ver a alguien que tiene tu propia enfermedad, lleva muchos años más que tú, y, joder, le ves y es feliz, y dices, joder, pues si es feliz, puedo ser feliz, pero cuando ves un problema y no encuentras a nadie que sea feliz con ese problema y te lo detectan a ti, dirás, buf, qué bajón, entonces creo que tener, no soy un referente y nada, sino pues gente que si busca en Google y te encuentra, pues diga, joder, pues qué bien este chico, que lo lleva bien. Sí, sí, no, no, seguro, yo el otro día te oía en una conferencia que estaba ahí hurgando en cosas de estas, tú siempre dices que si puedes por lo menos ayudar a una persona o que alguien se sienta que ya te sientes y es verdad, o sea, si tú te sientes, es así, te sientes, yo no lo cuento porque, o sea, primero, porque pienso que si yo cuento o si tú cuentas, si echas una mano a una persona ya es suficiente, ¿no? Las experiencias personales son todas buenas, aunque sea de una persona que digas, no me quiero parecer a este, lo quiero oír, porque a mí me gusta oír las experiencias de todo el mundo porque de todo el mundo tienes aprendizajes, entonces creo que todos tenemos cosas que aportar y lo que decimos a una persona, a dos, tres, gente pues llega a un millón de personas, para los que llegamos para un cierto número tenemos que aportar nuestro granito de arena y creo que es, que también es lo que decimos, la realidad de que yo también tengo ratos malos de cagarme en el muerto de todo el mundo y en todo, que es la realidad, lo que pasa es que como siempre estoy sonriendo pero no me hago fotos y cuando subo a las redes sociales porque estoy sonriendo todo el rato, que sí, porque estoy sonriendo el 95% del día, no es que me esconda, pero también lo digo que tengo días y momentos de cagarme en todo, es que si no, no sería real, la persona, joder. Hombre, no, no sería. Vale, y ahora que estamos hablando de los momentos, en estos nueve años, ¿qué es el peor momento? No sé, a ver, yo lo peor que llevo con la enfermedad es que duermo dos horas al día, dos horas y pico, ¿eh? ¿Cómo dos horas y pico? A ver, yo tengo un problema del cerebro que es de la vejiga, la vejiga la tengo, aunque la vacíe, yo tengo todo el rato ganas de mear, tengo las mujeres, ¿me entiendes? Es un rato más mala, ¿no? Pues como la cistitis pero no me escuece al mear, entonces tengo todo el rato ganas de mear, entonces yo me cuesto ocho horas a la cama pero igual en una noche me despierto catorce, quince veces, entonces en muchas ya te... ¿Cuántas veces? En muchas, me da mucho raro y levanto y echo dos gotas, pero ni me relaja, pero es por algo mental que digo me levanto, entonces me despierto muchas veces y estuve un tiempo en un reloj que me decía lo que dormía y me decía dos horas y cuarto, hora cuarenta y cinco, de sueño real, sesenta minutos o si yo me cagaba y me quité el reloj porque me agobiaba más, prefería saber. Lo que pasa es que es verdad que consigo estar siete horas en la cama o ocho horas en la cama, aunque esté despierto. Entonces consigo... ¿Y aquí está la onduya? ¿Qué hace? Pues, hombre... ¿Qué creo que ya tienes pareja? Mira, cago en la onda, este está de nuevo aquí. Pues cagarse en mí cuando han dormido conmigo pues se cagan en mí, lo normal, pero bueno, que al final es una situación que sí es lo que peor llevo levantarme y levantarme cansado. Me levanto y me levanto cansado físicamente. Entonces, el saber que no descansos y me di cuenta que esto no lo iba a recuperar fue el día de decir, jo, yo quiero dormir un día doce horas y puedo dormir con pastillas, pero siempre he dicho que si hubiese empezado con treinta años con las pastillas, cuando tenga cuarenta y cinco o cincuenta, esa pastilla ya no me va a hacer ni efecto y me va a tener que tomar tres para dormirme. Entonces, prefiero aguantar durante... Y a veces una vez cada diez días me tomo la pastilla, pero intento aguantar para que el día que empiece a tomarme la pastilla me haga efecto y dure más años. No sé, yo sé que es muy sano dormir y es muy malo no dormir, pero intento... Ya, llevarlo de mejor pasión. Intentas alargar más tiempo en el proceso, Sí, sí, por eso. Porque, por lo que me cuentas la enfermedad, a cada uno de vosotros os da cosas diferentes. O sea, a ti te ha dado esto, pero a otro le da otra cosa, entiendo yo, ¿no? Sí, a ver, se llama de las mil caras porque como cada uno le puede pasar una cosa, pues se dice las mil caras porque son... Bueno, al final es que nuestro cerebro maneja todo nuestro cuerpo humano. Entonces, al manejar nuestro cuerpo humano, movilidad, vista, habla, spinter, vejiga, sensibilidad, oído, paladar, es que todo te puede afectar. Entonces, claro, si tienes tres lesiones, pues, claro, son tantas cosas que controla, pues son diferentes. Si te pasa de todo, pues te compararás y tendrás gente que tiene parecido a ti. Yo sí es verdad que he encontrado poca gente que tenga la parálisis y la falta de sensibilidad, pues conozco mucha gente con media cara, una mano, medio brazo, la espalda, pero sí es verdad que no conozco a nadie todavía que tenga el 90% de la piel de mi cuerpo porque yo cierro los ojos y no sé si estoy vestido, desnudo, entonces, claro, yo no conozco a nadie. ¿Es como si te pinchan no te das cuenta? Claro, yo no siento la primera capa de la piel, la primera capa. Si me pinchas, pero ya me he pinchado, es como cuando cojo una sartén hirviendo, cuando me doy cuenta ya me quema mucho. Entonces, yo he tenido muchos cortes, al principio pues liabas, se te caía el móvil, se te caían cosas porque para yo notar que lo tengo agarrado, tengo que agarrar las cosas muy fuerte. Cuando agarro muy fuerte las cosas, ya noto que lo tengo agarrado y no se me cae, pero al principio piensas que lo tienes agarrado y no lo tienes agarrado y se te caían las cosas. Entonces, tienes un aprendizaje de cosas que te van pasando. ¿Y eso en todo el cuerpo? Sí, 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 90 y... La última vez me dijeron un 94, entonces me han dicho un 88. Te hacen un estudio y es muy... A ver, 88, 90... Si me digo un 90, 94 porque algunas veces me han dicho una u otra. ¿Y te afeitas? ¿No te enteras que te estás afeitando? Por eso no me afeito. Con la del pelo al tres y una vez cada mes. Que no lo hago por eso, lo hacía a día desde los 20 años, pero que no me afeito porque me cortaría seguro. Sí, sí, no controlaría el afeitarme. Bueno, son cosas que vas aprendiendo y al final tienes dos maneras. Es como los monólogos. Si hablas de ti mismo y te ríes de ti mismo son muy graciosos. Si es verdad que yo veo la gente que tiene enfermedades, cuando habla de su situación personal o de las cosas que han ido pasando, el momento de contarlo, pues un día abrí los ojos y estaba ciego total. Pues lo hablas como lo pasé mal y yo lo hablo sonriendo. Entonces la gente se sorprende porque dice pues está diciendo que se quedó ciego un día y estaba sonriendo. Pues es que lo vivo, lo viví y lo vivo así. No puedo engañarme a mí mismo. La gente que estaba a mi lado lo ha visto que cuando un día pues iba a tirar un tiro y cada vez que tiraba me caía al suelo porque perdí el 90% de la fuerza de mi pierna derecha en un segundo. Y claro, yo salía, me decían no, tienes que salir de casa. Salía el primer día anduve 80 metros, tuve que llamar a un taxi para llevarme a casa. Pero me lo tomé así que no es, es que me cuesta porque hay gente que me oirá siempre que sea la primera vez y dirá esto es un exagerado. O bueno, yo sé lo que cuento, lo que vivo y yo cuento lo que estoy viviendo. Entonces, para mí no es exagerado pero yo entiendo que al final en muchas cosas de las que cuento la gente que no lo siente lo que es la enfermedad dirá este es un flipado. Bueno, yo llevo nueve años con esto y sé lo que vivo y sé lo que, cómo soy y entonces no gano nada exagerando ni diciendo que estoy feliz aunque me hayan pasado cosas. Son las que voy sintiendo. Y has ido haciendo cosas antes había alguien que será algún colega tuyo seguro que te gusta mogollón la montaña y que has hecho eso es Chemari. ¿Y has hecho un ultra trail o has hecho una carrera en la montaña? Corrí ¿cómo se llama? Joé Tricutrail en Navarra una media maratón de 21 kilómetros porque Chemari, sí, un amigo mío me convenció y yo no había hecho nunca llevo muchos paseos en el monte sí, pero pasear claro, eso había que acabar en tres horas o así las 21 kilómetros había que y 1.500 o 1.400 de desnivel que para mí yo me apunté sin saberlo y justo ese fin de semana viernes y sábado tenía el campeonato de España de 3x3 del ACB en Zaragoza nos clasificamos y yo jugué viernes y sábado en Zaragoza hasta las 12 de la noche y el domingo era las 7 de la mañana tenía que estar en Pamplona desde Zaragoza y nos habíamos clasificado a la final si ganábamos el domingo me jugaba 4.000 euros en la Tricutrail era dignidad de acabarla pues casi sin dormir me fui a la Tricutrail la terminamos a 5 minutos de que cerrasen el tiempo y me volví a Zaragoza a jugar el torneo de básquet que lo gané que lo ganamos en Zaragoza pero bueno cumplí que dije yo la he hecho y es una carrera que la verdad que siempre he dicho que yo la disfruté la Tricutrail estaba nervioso porque decía me jugo a la tarde me jugo a la noche me jugo 4.000 euros en Zaragoza que no se te suban los gemelos que no se te suban vete iba con el pulsómetro calculando si pero vi que yo si la pude disfrutar porque no iba muy rápido iba al ritmo que iba para acabar pero yo vi a los que iban primeros y digo esta gente no disfruta nada y yo disfruté del paisaje disfruté de la naturaleza corrí los 21 kilómetros a un ritmo que dije lo estoy viendo y le veía a los primeros como iban y digo esta gente no disfruta de la carrera entonces mi experiencia personal es que me lo pasé bien bueno ahí tienes no puedes descartarlo para otra vez ya ese tu colega este el chemar y este seguro que te engancha en otra si no no si este a ver es el que me engancha todos los días para venga vamos a subir al monte venga vamos a subir al monte la verdad que no es que en las redes sociales es súper montañero le gusta a ver encima no tengo cuerpo peso 106 kilos mido 2 metros no tengo cuerpo de correr carreras de montaña ni de montañista con este cuerpo cuando fui a la carrera parecía un gigante Arit Chegea sabes quién es Arit Chegea sí Arit Chegea es de mi pueblo joder y cuando hizo un evento solidario conmigo y me dijo pues soy el más alto de Salomón y dije cuánto vive la gente de Salomón si Arit Chegea es enano chiquito a mi lado y dice que era el más alto de Salomón del grupo de Salomón y dije cada deporte tenemos unas cosas cada una esto bueno tú has dicho antes que lo primero que hiciste es ir a una asociación te fuiste a una asociación vistes que esto y empezaste a decir yo tengo que recaudar fondos para esto o voy a intentar y empezó primero el tema de la pulsera que veo que la llevas ¿no? no, las pulseras fue posterior yo cuando fui a la asociación me di cuenta que al final pues la gente que va allí son gente que ya la evolución de la enfermedad que necesita tratamientos pues se tiran allí muchas horas y vi que era pues octubre-noviembre hacía frío y una luz apagada otra encendida la calefacción hacía fresquito para estar seis horas gente allí y dije yo de aquí tengo que sacar dinero entonces primero hice una rifa benéfica con pues eso camisetas de jugadores de la NBA de ACB de fútbol hice alguna carrera aquí en Zumárraga torneos de basquet torneos de fútbol hice de todo luego hubo un tiempo que tuve algún problema con la asociación y bueno me salí de la asociación porque bueno vi cosas que no encajaban con mi filosofía y estuve un tiempo que no sabía con qué con qué hacer para esto y hubo un momento en el que hice una carrera para la asociación de Lanzarote que necesitaba dinero y hice una carrera en Lanzarote y en la inauguración estaba con un neurólogo de Gallego y dijo en los últimos 25 años con los que soy múltiple hemos ganado 20 años de esperanza de vida y yo dije no fastidies tío con la investigación antes es una persona con los que se moría a los 75 años o a los 70 y ahora se muere a los 80 hostia se necesita investigación y me dio el click ahora tengo que recaudar dinero para la investigación entonces creer las pulseras porque la frase que has dicho no esperes a grasa de tormenta prende bajo la lluvia pues desde los 16 años que la leí siempre la decía mucho antes la decía una vez al mes y cuando me detectaron la enfermedad me la decía a mí mismo todos los días 40 veces y en la vida cotidiana la digo mucho entonces dije voy a hacer unas pulseras de silicona me acuerdo que hice 500 y me dijo mi madre eso es una mierda eso no se va a vender nada y yo dije mi madre es muy de atarme en corto ella dice que es la única persona que me critica entonces es para para meterme en veredas y eso dice entonces saqué y me acuerdo que la saqué la anuncié en twitter y en una hora había vendido las 500 pulseras entonces se hizo bola y bueno empezamos a sacar pulseras y luego ya pues bueno he hecho durante estos dos años y pico con Rioja Vega un vino solidario con Defranquí una marca de ropa unas gafas solidarias con muchas cosas eventos porque he visto que al final pues bueno la gente también ve reflejado y entiende que la investigación ahora con el COVID mucho más que la investigación es muy importante y cuando he hecho algo la gente la apoya entonces bueno y es una frase que yo en vez de tatuar en la piel que la gente se tatúa yo la tengo las pulseras las llevo todos los días y explico la frase que la gente que te sigue a ti la gente que me sigue a mí la he oído mil veces que es cuando tenemos problemas en la vida una catarra unas anginas pues una semanita podemos estar debajo del paraguas esperando a que pase un catarro unas anginas aunque aquí en Euskadi puede estar 15 días lloviendo pero bueno pero hay problemas en la vida que son la muerte de un familiar te echan del trabajo tu pareja te deja o por ejemplo en este caso una enfermedad así que no va a volver a ser lo de antes entonces estar debajo del paraguas me sirve pues hay un tiempo que tengo que estar debajo del paraguas lo que decía antes hasta que asuma lo que tengo asuma lo que quiero decidir en mi vida pues debajo del paraguas escondidito para salir cerrar el paraguas y bailar bajo la lluvia lo malo de la frase es lo de bailar que yo odio bailar entonces prometí prometí que iba a bailar cuando donara 100.000 euros y ahora lo digo otra vez que no he bailado y es de hace mucho y tengo que grabarme aunque sea 20 segundos bailando pero lo he ido dejando lo he ido dejando y ahora lo estoy reconociendo que no lo he hecho yo creo que tienes que grabarte un vídeo y poner ahí en las redes bailando que ya has ganado los 100.000 euros y sobre todo sobre todo haciendo el ridículo si es que al final que no me yo pero si además no creo que tienes que eres un tío que tiene sentido el ridículo ¿sabes? que bailar bailar a mí la música me encanta yo estoy todo el rato con Spotify tengo Spotify Premium y estoy todo el día oyendo música pero la música me transmite mucho internamente pero no externamente no me hace moverme entonces yo cuando pocas veces que baila en mi vida que ni borracho bailo es como un Robocop como me tengo que mover obligatorio eso me dice la gente que es más fácil o no sé qué pues tendré que tengo que a ver tengo que reconocerlo me bajé TikTok salí con mi Aitaun a la terraza y le dije grábame haciendo me vi y dije si subo esto madre mía o se hace viral y todo el mundo se ríe de mí o hago el ridículo y salgo en Zapping pero bueno tengo que a ver soy una persona que cuando digo que voy a hacer algo lo debo de hacer debería de hacerlo no te voy a decir lo que dicen aquí porque todo el mundo está pidiendo que bailes vamos a dejarlo ya me imagino ya me imagino tengo que encima que soy una persona que no me escondo nada que podría estar calladito nadie hubiese dicho pero es que no me sé esconder las cosas me salen tío me salen natural bueno y luego o sea hablemos ahora ya de chispa o sea de la cerveza de ese super o sea aparte eres hiper emprendedor eres muy emprendedor culo inquieto intento o sea me parece que emprender un proyecto como crear una cerveza ponerla a la venta o sea y hacer todo esto cuenta un poco la historia por qué por qué elegiste una cerveza o sea por qué fue una cerveza y podía ser otra cosa y todo a ver yo de bebida alcohólica lo único que me gusta es la cerveza eso sí la cerveza me gusta las bebidas alcohólicas puedo ver una copa de vino si vas a una cena pero no soy no me gusta si voy a un bar o pido cerveza o pido agua no pido otra cosa entonces sabía que eso y entonces hubo un momento en el que ya había recabado bastante dinero con las pulseras con eventos y quería darle una vuelta más quería darle una vuelta más y yo entiendo que las cosas solidarias son dinero con nada a cambio yo siempre que he hecho algo solidario es tú compras algo y al comprar esa cosa ya estás donando dinero entonces pensé en una cerveza porque gusta mucho la cerveza porque creía que era un punto también es verdad que lo abrí en mayo cuando la situación del COVID pero yo decía lo tengo en mente a mí me da igual que exista el COVID no la voy a vender en bares en principio la que quiero es venderla online cuando pase el COVID ya veremos a dónde llego con la cerveza y la verdad que empezó funcionando muy bien en los primeros 15 días la verdad que hice varias entrevistas en Cadena Ser estaba en ese momento colaborando con Radio Marca entonces bueno pues se dio un poquito a conocer y los primeros el primer mes se vendió muchísimo y bueno bien íbamos vendiendo la verdad que íbamos creciendo poco a poco y bueno pues en diciembre pues me llegó una carta del registro de marcas que yo había registrado chispa de que había una marca que quería que estaba opositando que no quería que la usásemos en el primer la primera carta no te dicen quiénes son los que opositan y luego al tiempo me llegó una carta bueno 23 hojas de un bufete de abogados muy grande y diciendo bueno con 23 hojas diciendo esto es copiado esto es igual esto es hablé con mi abogado mi abogado no era de registro de marcas y me dijo a mí se me escapa esto habla con alguien que sea especialista hablé con una una chica que era especialista en el registro de marcas me dice tú tienes razón pero estás metiéndote detrás del bufete de abogados está esta empresa esta empresa factura más de 100 millones de euros te va a costar mucho dinero posiblemente estés mucho tiempo sin poder vender cerveza y no te conviene nada entonces soy un cabezón soy un cabezón y un luchador pero ahí me di cuenta de decir luchar por chispa que era mi bebé que me encantaba el nombre todo luchar hay que saber pero que te decían que era el nombre o el logo todo las dos cosas me decían que el nombre era el mismo que el logo era el mismo y el logo de ellos era escrito en Word no tienen ni logo hecho es escrito en Word y no es no está ni diseñado no 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 tiene diseño de tendrían que no está ni en el mercado si se la historia si está en el mercado pero es una marca blanca de un una superficie bueno una historia pero que que no se parece chispa la otra palabra es en castellano chispa en euskera tú pones chispa en con tx en el diccionario en castellano y no existe chispa ellos no venden cerveza no venden cerveza no hacen cerveza es decir que era todo de indignarme lo peor que que los abogados no me contestaban cuando me contestaron me dijeron que no iban a echarse para atrás yo ya como son gente que busca dinero lo puedo llegar a entender buscan dinero y me da igual pero luego lo que sí me ha hecho mucho daño y me ha fastidiado y creo que la sociedad y la gente es mala entre comillas algunas personas es que yo los últimos emails y los últimos contratos que tenía con ellos es que me dejaran vender durante tres meses todo el stock que tenía de cerveza que luego yo firmaba un contrato de cuando vendiese todo no volvía a vender chispa y iba a desaparecer me dijeron que no me dejaban ni eso entonces yo como la gente me dice joder encima solidario no si aunque sea una empresa privada yo privada para hacerme yo millonario si una empresa me dice joder veo que me ha copiado el logo y me dice que necesita tres meses para no meterse en un marrón y comerse treinta mil botellines de cerveza o cincuenta mil botellines de cerveza le digo vale tío firmamos un papel estate vendiendo hasta que lo termines y dejas de venderlo pero no te voy a meter en un marrón que te comas perdidas para mí eso es falta de empatía falta de corazón y este mala gente es una cosa solidaria pero que personas en el mundo que le pedías seis meses para vender una cerveza que ya tenías producida claro pues eso eso es lo que pedí y al mes al mes me contestaron me dijeron el juez o el juicio dirá quien tiene razón y yo esta gente tío madre mía o sea quieren sacar pasta a cuenta tuya los abogados por lo menos que tú vayas claro es que encima meterte contra una gente de estas a ti te cuesta mucho dinero porque si no no mucho dinero y que si pierdes luego tienes que pagar los abogados de ellos que no serán nada brato las cosas de unos abogados de los otros y de todo que no pues ahí juegan ahí juegan con que la gente que no tenemos dinero o que no queremos gastarlo porque no tenemos juegan de que te vas a echar para atrás entonces me eché para atrás no recurrí y me había gastado mil y pico de euros no iba a recurrir no iba a gastarme más dinero y ahora es la idea de sacarlo a ver hemos vendido el 70 80% de lo que teníamos la verdad que por lo menos he podido pagar todo no tengo pérdidas pero si es verdad que me falta algo de dinero para sacarlo con otro nombre y sacarlo en condiciones pero bueno ¿te quedan de venta para vender? si 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 me queda no muchísimo pero si me queda lo que pasa es que bueno a todos los que nos estén escuchando hoy entra la web no no se puede no la pero eso sí claro es que no puedo vender no puedo vender legalmente no puedo vender ya desde el día 15 de febrero no puedo vender ese es el problema por eso le pedía que me dejasen vender tres meses legalmente claro desde el 15 de febrero ya no puedo vender cerveza si es verdad que aquí como no nos va a ver ellos de estrangis a la gente de mi pueblo bueno ya pero a la gente de mi pueblo que me pide una caja pues como no le voy a dar con los meses que si no yo acabo en Alcohólicos Anónimos yo tengo ahí 15.000 botellines que hago yo con 15.000 botellines si me los bebo yo todos pues donde pago yo una cosa que es mensajes entráis en el Instagram mensajes pegados y todo el mundo que le quiera pedir una caja os la manda espero que perdona os la lleva él porque eso es que yo fui a Tolosa y en Tolosa vaya infierno en Tolosa para aparcar pero a ver yo no estoy en Tolosa ¿a quién le has dado la cerveza mía? no todavía no te la he dado la tuya yo quiero dártela a ti personalmente cuando vuelvas espera después de Semana Santa que volveré de Guineo a esto vale por eso me das la cerveza eso es eso es eso es a ver la verdad que aquí en Guibuz o a los sitios cercanos lo estoy repartiendo yo ¿por qué? porque los de los envíos me han liado unas gordísimas me deben pasta me rompen cajas me lian unas que no he podido ni aguantar es una sensación de impotencia entonces decidí y yo aquí en Guibuz he repartido muchas cajas y no he roto nunca con el coche que no soy repartidor ni nada pero me ha tocado pues hacer de todo un poco porque al final por salvar por salvar la empresa y por salvar la situación pues me ha tocado hacer de todo y da igual mi padre el pobre también con el carrito repartiendo por Zumárraga que engaño a todo el mundo al final hay que salvarlo pero bueno ya tengo el nombre que era lo que más me costaba ya tengo un nombre ¿ya tienes el nombre de la nueva cerveza? sí que no lo voy a decir pero lo tengo ya y hay una empresa que me está diseñando todo así que ya estoy bastante más tranquilo y feliz por ello vale o sea ya tenemos no veo ni una pregunta yo yo no veo estoy viendo ninguna pregunta a mí se me ha quedado clavado en tal en una pregunta pero bueno da igual todo el mundo está diciendo deseando que salga la nueva que salga la cerveza eso es eso es bueno ¿cómo se llama? no nos va a decir no ¿cómo se llamará? eso lo siento pero no lo voy a decir pero o sea objetivo ¿para cuándo? ¿para verano vamos a tener? sí no el objetivo es mes y medio mes y medio voy a hacer ahora un crowdfunding que es como una venta anticipada del producto tú compras y cuando sale porque hay gente que no sabe lo que es el crowdfunding entonces el crowdfunding va a ser una venta anticipada del producto y la verdad que lo vamos no sé si mañana o así lo sacaremos o pasado porque la verdad que bueno que al final la gente también con la venta anticipada ese dinero lo podemos tener y lo puedo invertir en cerveza en todo lo que necesito diseños sobre todo la verdad que tengo que decirlo como me he quejado de envíos de la empresa de los abogados la verdad que en el tema de empresas que de publicidad empresas de marketing que nos quieren ayudar diseñadores tengo un listado de e-mails que he hecho una carpeta de colaboradores que tengo la vida que tengo que dar las gracias aquí porque me van a ayudar mucho para poderlo sacar muy bien que bien vale que buena bueno entonces dentro de unos días crowdfunding para conseguir el que quiera la cerveza pues tú la compras ahora y te la darán cuando salga esa puñada la causa y adelante o sea eres un tío que tirar la toalla no nunca pero 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 a veces tiro la toalla pero cojo otro camino es decir que soy de las personas que todo el mundo me dice es que tú no tiras la toalla eres un luchador si soy un luchador pero hay veces que hay que ser inteligente y decir este camino no y me rindo de esto porque yo por ejemplo el baloncesto fue una de las virtudes que tuve que si me llego a centrar yo juego así a baloncesto y quiero seguir jugando así a baloncesto no hubiese podido seguir jugando a baloncesto porque de la forma que jugaba antes no podía jugar entonces tuve que adaptarme entonces si soy una persona que que me adapto soy por ejemplo me cierro en una cosa hago una cosa no puedo hacer esto si hago otra cosa entonces en ese sentido si soy un a ver tengo mucho carácter la gente se equivoca carácter con ser una persona que se cabrea mucho pero si tengo carácter que si creo en algo creo en algo a mí aunque me digan que no haga esto como mi madre aunque tenga la mamá que te diga que no es típico de por ahí por eso pues eso no yo soy quiero esto conseguir esto yo por ejemplo ahora un millón de euros quería recaudar y me he propuesto un millón de euros y cuando dije un millón de euros no lo digo venga un millón de euros por decir no no mi objetivo al dormir a la cama y cuando me desperta a las noches es recadar un millón de euros que no es una cosa que lo diga libre albedrío y digo venga quiero recadar un millón de euros por decir una cifra no no que de verdad lo quiero lo quiero conseguir y lo voy a conseguir ¿con 100.000 euros ir a bailar con un millón de euros? que puedes que puedes prometer lo típico que me sale es raparme pelo pero eso no lo voy a hacer quitadme la barba que llevo desde los 20 años sin afeitarme vale que hace mucho que no me veo sin barba no es fácil conseguir un millón de euros pero es más fácil quitarte la banda que bailes sí sí es bastante más fácil sin barba dejamos vale venga hacemos las dos cosas hacemos un complemento bailar de esnodo dice alguien no 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 para asustar a la gente no que me bloquea a todo el mundo no 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 eso no eso no bueno un placer igualmente bueno ya estamos en contacto te digo cuando vuelvo para Tolosa y nos vemos y nada la gente está preguntando eso pues a ver dónde van a poder comprar la nueva cerveza pues todo el mundo que siga las redes de Asier que seguro que todo ahí lo cuelga el tío es activo en redes sociales y y nada jo espero que todo el mundo estoy segura que todo el mundo que le has metido un chute de energía reírnos lo hemos pasado bien yo también lo he pasado muy bien un placer Asier igualmente vale venga un besito y un abrazo a todos un beso agur bueno muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido los que nos habéis escuchado ya habéis visto Asier de la iglesia una persona que bueno que derrama energía una actitud positiva ante a una vida que no es fácil al final la vida de todos a veces no es fácil la de Asier no es fácil pero muchos de nosotros o muchos de vosotros tampoco estamos pasando por buenos momentos pero creo que cuando escuchas a una persona como Asier que te transmite esta energía esa actitud y que se enfrenta a la vida de esta manera pues nos ayuda mucho muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy por la tarde y nos vemos pronto en otro Más Allá del Deporte hasta luego chao un beso a todos buena semana chau 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 Gracias.